Bueno y ahora vamos a hablar de un tema bastante importante que le podría interesar a usted y es sobre recomendaciones financieras relacionadas al ámbito laboral. ¿Qué tanto considera los gastos que se efectúan por la compra de comidas? Hagamos cuenta junto a una experta y veamos qué nos aconseja al respecto pues entre llevar comida desde casa y comprarla ya preparada puede existir hasta un 50% de ahorro de dinero. Veamos. La salud financiera está estrechamente relacionada con los gastos que se realizan diariamente. Uno de los aspectos más significativos en el presupuesto mensual de una persona es el gasto de la comida. Muchas son las personas que deciden comprar almuerzos en sus centros de trabajo con el objetivo de ahorrar tiempo. Sin embargo, lo que no podría estar ahorrando es dinero. Financieramente hablando, si nos quedamos meramente en los números de que es más barato si cocinar, o sea, preparar nuestra comida o comprarla hecha, realmente se estima que la diferencia de precios entre una cosa o la otra puede andar entre el 40 y el 60%. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno compra la comida hecha no solo estás comprando los ingredientes, sino que estás comprando el tiempo que lleva la preparación, los utensilios, etc. Pues el recipiente en el que te lo entregan y todos los demás gastos. Sin embargo, hay otros pros y contras que hay que considerar. Por ejemplo, ¿qué es más saludable? Es más saludable, obviamente, vos tener total control de la preparación de la comida, de dónde compraste esos insumos o esos ingredientes, cómo se manipularon. Y esto es algo que muchas veces no le prestamos la atención, pero si no hay un buen manejo de los alimentos, aunque sea barata la comida que compramos, podríamos enfermar y nos va a salir más caro que lo que íbamos a tener de diferencia. Va a superar ese gasto, el ahorro que logramos al comprar la comida en un lugar más económico. Entonces, lo más recomendable sería sí preparar la comida, sin embargo, estamos clarísimos que a veces por tiempo, por disponibilidad de horarios que puede haber según los trabajos, se dificulta. Entonces, aquí lo ideal sería quizás preparar ciertas comidas que sean rápidas de elaborar, todo va a cambiar mucho según la dieta de cada quien. Para tener control de las finanzas, se deben incluir estrategias. Si tal fuese el caso de tener que comprar los alimentos ya preparados, se debe planificar muy bien dónde y cómo hacerlo. Podemos tener alternativas, digamos, cerca del trabajo o cerca del lugar donde nos encontramos y ver siempre comparando precios cuáles son las más viables, pero sobre todo en la relación calidad-precio. Porque aquí mismo en Managua puedes encontrar comedores que te venden en 100 córdobas, 110, otros te lo venden en 200, entonces tenemos un rango tan grande. Pero si te fijas, y esta es la parte en la que quiero que tengamos mucho cuidado, hablar aunque fuera barato, barato entre comillas, ¿verdad? Un solo tiempo de comida, 100, 120 córdobas. Si tu salario por día, por ejemplo, fueran 300, 350 córdobas, ya te gastaste la tercera parte solo en un tiempo de comida. Entonces, eso es lo que vos también tienes que valorar mientras que cuando preparamos la comida o nos ponemos de acuerdo con algún familiar que nos haga la preparación y quizás solo le damos los ingredientes y quizás algún tipo de propina o acuerdo va a salir más económico. Los expertos en temas monetarios sugieren en la medida posible cocinar en casa para no afectar los ingresos mensuales. Christopher Guevara, Acción 10.